En sesión extraordinaria que dirigió el vicealcalde Cidel Manuranda, se eligió a las nuevas soberanas del Cantón Puerto López 2017. Muy buenos días, Cantón Puerto López. Ante ustedes, Selena Anaí Pozo Morales. Tengo 15 años de edad y represento con mucho orgullo a la única e incomparable Unidad Educativa Provincia de Manavilla. Hola, soy Meili Indio Segura, tengo 16 años y represento a la Boutique XF Style. Gracias. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante. Buenas tardes, buenos días. Disculpe, son los nervios, pero eso no importa. Lo importante es la actitud. Mi nombre es Faridi Yamed Gómez Sánchez, tengo 17 años y me siento muy orgullosa de poder representar al Centro de Belleza Yasmín. Gracias. Mi parroquia hermosa tiene una historia precolombina de más de 5.000 años de antigüedad, un lugar de avistamiento de aves y zona turística. Buenos días, Puerto López. Soy Angie Delgado Homero, tengo 17 años de edad y orgullosamente represento a la parroquia Salango. Las dignidades selectas fueron como reina señorita Selena Puso Morales, quien representó a la Unidad Educativa Provincia de Manaví, vio reina señorita Mayleya Imar Indio Segura, señorita turismo señorita Faridi Yamed Gómez Sánchez, y como señorita 31 de agosto Angie Michelle Delgado Homero. Gracias a toda reina, dejar, resaltar y marcar en alto a su cantón, representarlo como se debe, con orgullo, con corazón. Un sueño se puede lograr, todo lo que uno se cumple lo podemos cumplir, y yo sé que con ayuda, con mi ayuda, como reina electa del cantón, yo sé que ellos van a cambiar y van a ayudar y van a ser mejor. Le agradezco a Dios a mi familia y a mis amigos, mis mejores amigos que vinieron a apoyarme. A apoyarme, gracias a todos, muchas gracias. ¿Cuál es la gran parte que tuviste aquí? Lamentablemente se llevan a ganadoras, pero ustedes merecen ser todas reina. Todas éramos hermosas, no hay importancia de corona ni nada, solo en representar a mi pueblo, gracias. En esta sesión municipal que tuvo lugar en el Salón de Eventos Secadel de la Municipalidad, contó además con la presencia de los concejales José Miteluna, Patricia Sanlucas y Javier Guale. Bueno, nosotros este evento era un evento de una sesión extraordinaria, algo pequeño, pero tuvimos la sorpresa de ver a la ciudadanía que se volcó a nuestras instituciones para ver este evento y ver la elección de la reina de nuestro cantón, donde tuvimos cuatro candidatas que eran bien hermosas, donde estaban bien preparados, donde se desenvolvieron bien, entonces el jurado tuvo que ver y calificar lo que siempre está viendo, lo que es elegancia, físico, estatura y desenvolvimiento. Como jurado calificador estuvieron abogada Jimena Mantuano, directora de la Fundación Pedacito de Cielo, señorita Valeria Salguero, reina de la parroquia Eloy Alfaro de Manta y Cristian Marcos Moraleón de la revista Cris. No me encuentro lo que es la belleza, el intelecto, la pasarela, todo, y la chica que quedó reunió todos esos requisitos. Así es, sobre todo en el punto de las cuatro candidatas, por decirlo, tanto la que quedó reina y virreina, hubo bastante nivel entre las dos, pero salió favorecida la que quedó reina. Al finalizar el evento, el vicealcalde dijo que la proclamación de la reina se efectuará en una velada cultural prevista para el 25 de agosto en los predios de la unidad educativa provincia de Manaví. Nosotros en una sesión extraordinaria hemos realizado la elección de nuestras representantes de belleza y por supuesto la proclamación de la misma será en una velada cultural que se tiene programado para el próximo 25 en el Colegio Provincia de Manaví. Es de resaltar que en este mes de agosto, Puerto López, jurisdicción de la provincia de Manaví, conmemora su vigésimo tercer aniversario de cantonización en Puerto López, informó Tony Quijije.